No te entendí, que no soy nada para ti Y te sientes, que eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es tu amor Por ahí no puedo No es tu voz Que mi amor es tu amor ¿Qué piensas tú? A ver no es tu voz Un saludo Que estoy llorando Que todo Unir la vida con Y te sientes, que eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es tu amor ¿Qué piensas tú? No te sientes, que eso duele ¿Qué piensas tú? Ya estás tú Gracias tú ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿De Pizar Cadillac ¿Qué piensas tú? ¿De Pizar Cadillac? ¿De Pizar? ¿De Pizar? ¿De Lo Arquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!